No importa cuántas veces lo mire el campeón para decirle la respuesta, sigue siendo no, desafiante Sami Zayn, bien por ti Sami. Este es el punto crucial, la respuesta es no, el campeón decidió, el campeón no ven Sami, material de campeonato y le dijo absolutamente no. Pero bueno, tenemos mucho más que hablar de Damian Priest y su ex hermano de Judgment, de aquí está Kathy. Gracias muchachos, estoy con Damian Priest, como dijiste Damian, has tenido mucho en tu plato últimamente, en dos semanas te enfrentas a Finn Balor en Bad Blood y esta noche en el evento estelar de Raw te enfrentas a Dominic Mysterio. ¿Tienes alguna duda en este combate contra alguien que fue tu familia? ¿Duda o algo? Hola Kathy Kelly, puedes darme un favorcito y arranca, que no te queremos ver, sal de mi cara, gracias. Oh, qué triste, el ex campeón no se da cuenta que todo es algo que quedó en él en el pasado. ¿Sabes qué? No fue difícil a parte de George Spine Day escoger entre Rhea, yo, Dummy 2, escuchaste dos patéticos solos perdedores, aguantándose lo último que les quedaba de vida ahora cuando estaban en la cima. Está ahí un poco vergonzoso, no lo piensas. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? ¿Qué? Yo no puedo creer que alguien en The Judgment Day realmente tiene un bar. Sí, sí. Debes proteger eso porque cuando Rhea te ponga las manos encima te las va a hacer tragar. ¿Y sabes qué? Yo no sé por qué estás aquí respirando el aire a mi alrededor. Ve y busca a Tommy y dale un besito de despedida porque cuando yo les ponga las manos encima voy a dejar ese pedazo de basura que tienes por novio tendido. Y simplemente estoy comenzando con esos muchachitos. Adiós, Sucia.